Yo me niego a recibir la médula de este hombre. Yo no puedo arriesgarme a que después del trasplante se me peguen sus vicios. Pero bueno, muchachita, vas a seguir con la descarga y te voy a salvar la vida. Y en cambio, cuando me recuperes seguramente me voy a convertir en una delincuente como usted, una irresponsable, voy a abandonar a mis hijos. Bueno, con lo malandro que es, quién sabe. Héctor, por favor, contrólate. Graciela, eso no va a ocurrir. ¿Y quién me asegura eso? Además, tú, tú, abuelo, ¿por qué no pudiste darme tu médula? O tú, Rocío. Ustedes no son mi familia biológica. Graciela, Graciela. Ambos nos hicimos las pruebas sanguíneas, pero ninguno de los dos es compatible contigo. Graciela, escúchame, por favor, ¿sí? Lo ideal hubiese sido que tu donante fuera un hermano de padre y madre con sanguíneos. Pero lamentablemente eso no ocurrió así. ¿Me explico? Más o menos. Y ahora que, para bien, que más que para mal, apareció tu padre biológico y hemos comprobado que tiene tu misma estructura sanguínea, pues es lo único que tenemos para intervenirte. Así es que, tú decides. Está bien, acepto. Pero ojalá y no me contamine con su maldad. Bueno, y hasta sería bueno que se le saliera todo lo malo y comenzara a portarse bien. Disculpe, doctor Chacín, ¿ya podemos sacar a Payares? Sí, por el momento. Ahora, si son tan amables, quisiera quedarme solo con Gracielita y Glosambrano. ¿Cómo la va, doctor? Sí, doctor, pero... ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué te viene, mi amor? ¿Qué pasó? Mamá. Mamá, es que me hace mucha falta mi vida. En este momento es cuando más lo necesito. Es tu amor que me hace revivir. Es tu amor que me enseña... Ya me sentó mejor, doctor, pero por favor explíquenos, porque mi viejo está muy pendiente. Sí, es verdad, doctor. Explíquese, por favor. Bien. Espero que no se vayan a alterar por todo lo que yo les diga. Pero quiero ser muy sincero con todos ustedes. No se preocupe, doctor. Empiece, por favor. Bien. Este tipo de trasplante se parece mucho a una sencilla transfusión de sangre. Solo que en esta ocasión vamos a punzar la médula ósea del donante al paciente receptor. ¿Pulsar? ¿O sea que es con agujas? Hija, yo entiendo el miedo que tú le tienes a las agujas, pero no hay otro remedio. Una vez que extraigamos la médula ósea del donante, bajo anestesia y en quirófano, porque necesitamos asepsia total, procedemos con el paciente receptor, en este caso tú, Graciela. Allí vamos a colocar un catéter en la yugular, en el lado derecho del cuello y hacemos todo el proceso. Yo tienen que poner de... ¿Pullarle la arteria? Doctor, mire, eso... Suena a mí como... como muy peligroso, ¿no? Señor Zambrano, es un procedimiento normal en otra planta de médula. Pero antes quiero decirle que vamos a hacer una serie de quimioterapias que pueden traer efectos secundarios. ¿Y cómo es eso, doctor? Bueno, vas a tener náuseas, algunas veces dolores de cabeza y pérdida del cabello. ¿Qué cabello? ¿Se me va a caer el cabello? Hija, va a ser por poco tiempo, pero vale la pena. Se trata de tu vida, cariño. Tienes razón, doctor. Es mi vida y yo tengo que luchar por mi vida porque tengo que luchar, mamá. Sí. Y yo me voy a salvar, yo me voy a salvar. Yo acepto, doctor. No, 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 mami, no voy a entrar. Toma. Yo voy volando a buscar a Misiela y de verdad no quiero encontrarme con tu marido. Pero, chico, no seas así. Él es tu papá. Sí, un papá que me tiene verde de tanto meterse en mis asuntos, pero la cosa es así, mamá. Me voy, me mudo, ya, listo. ¿Qué? ¿Cómo que te mudas? Pero bueno, tú no estabas de viaje, David. Sí, estaba de viaje, papá. Y ve yo que te quedo mandarme a Nancy a perseguirme, pero perdiste el disparo. Toma. ¿Qué es esto? El pasaporte de la rololoca que te encanta. Anda a buscarla para la isla porque si no esa mujer se va a quedar como 15 días botada cual indocumentada. No, 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 no. Tú perdiste la razón, hijo. Te estás volviendo loco. No, viejo, nada que ver. Más bien la recobré. Por eso no me la calo más. Y de verdad, mami, perdóname, me da cositas contigo. Pero bueno, yo me voy y todos felices. Mi amor. Mami, quédate tranquila que tarde o temprano el pichón arranca a volar, ¿sí? Así que no te me desbañen. David, si te... Escúchame una cosa, David. Si te vas, no vuelvas. Si te vas, no vuelvas porque tú no hay ninguna pensión para que tú estés entrando y saliendo acá es que te da la gana, chico. Tranquilo, viejo, tranquilo. Que si te digo que me estoy yendo es porque hace rato que me mué al corazón de mi cielo. Hola. 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 Ya la bendiga. Fuimos al consultorio, tíos. Pero ya se habían ido. Sí. Pasamos por el consultorio del doctor Chacini. Por más que lo quisimos meter en un clóset para que nos diera información, no pudimos porque no había clóset. Y por muchas amenazas que le hicimos, el tipo no soltó prenda de nada. El tipo es más cerrado que un candado. De verdad. ¿Qué pasa? De verdad. Ya. Queremos saber qué es lo que está pasando, tía. Eso no puede ser que nos sigan ocultando cosas. ¿Hasta cuándo van a pensar que somos unas niñas? Viejo, ¿por qué no me dejan solas con ellas? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Graciela? ¿Cuál es usted? Prima, yo necesito que ustedes sean fuertes. Ustedes son lo más importante para mí, lo más importante. Yo no tengo ninguna anemia. Tengo una enfermedad grave. Y hasta me puedo morir. Tú no estás enferma, nada. Tú no te vas a morir. No, no, Maite. No, no. Estoy equivocada. Graja, yo lo presentía, Graja. Yo lo presentía. Dime, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Porque ya mismo me van a meter en internet y voy a averiguar qué es lo que está pasando. Porque ustedes están equivocados. Ustedes son humanistas. Yo estudié ciencia y yo conozco. Ya, ya. No tienen que averiguar nada. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá, por favor! ¡Mamá, no, Graja. Tú no puedes estar enferma de muerte. Nada. Tú no te vas a morir. Tía. Mami. Yo no quise decirle nada. ¿Por qué? Porque ya me han llevado el golpe de la adopción y no quise que sufriera más. ¿Por qué, tía, no ocultaron algo así? ¿Por qué algo tan grave? ¿Por qué? No, 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 ¿qué por qué hicieron? Por favor, el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos que cometimos un grave error. Ay, no, 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 no. Pero yo sé que si ustedes apoyan a Graciela, con su apoyo, mi niña se va a salvar. Claro que se va a salvar. Pero de verdad, mi prima no nos va a salvar. Por supuesto que sí se va a salvar. Me da gracia, dice que no se va a salvar. Pero bueno, Rafael. Yo me voy un rato y toda esta historia se valió un desastre. Bueno, mi padre, ya por lo menos Abel consiguió el acta esa de matrimonio. Bueno, a lo que Andela va a decirle a Mayde que tiene una chamita. Ah, ese Abel es puro cuento, Rafael. Si lo que quiere es una revolcada y arranca a correr, eso es todo. Qué va, mi pana, yo no creo que ese chamo sea molero. Es más, ¿sabes qué? Yo creo que quiere algo bien en serio con Mayde. Lo que pasa es que ahora se empasteló con lo de la chamita. Mira, Rafael, hazme esa cauchada ahí con Silvia, pana. Anda. Dile que me haga la segunda con Graciela. Ya yo monté mi tienda y, bueno, aparte de los viejos, ¿me entiendes? Y Dios mediante voy a tener mi propia casa y quiero casarme lo más rápido posible con él. ¿Me vas a echar esa mano, pana? Y el doctor Chacín dice que después del implante y la quimioterapia, bueno, van a aparecer algunos efectos secundarios que vamos a tener que tener con ellos calma y mucha paciencia. Tío, ¿qué afecto, tío? ¿Qué le va a pasar a Graciela? Tío, no, no, claro. Va a tener malestares, náuseas, colores de cabeza, vómitos. Y hasta puede empezar a perder un poco su pelo. Pero no le importa, Graciela, no te preocupes, que eso no siempre es así, no se preocupen. No, 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 pero es que, es que si se me cae el pelo no importa. ¿Por qué? Porque va a valer el sacrificio, prima. Va a valer el sacrificio. Pero eso no, eso no te va a pasar a ti, Graciela. Mira, mi hermana ya en Barranquilla, mi hermana mayor, se pasó por eso, ¿no? Y antes de que la operaran, ella le pusieron un pañuelo aquí en la base del cogote y ella, vaya para la Ullama, que no se le cayó el pelo. No, no, no. No, no, es que no se... Aleida. Bueno, pero no importa, porque entonces nosotros vamos a andar con un pañuelito para arriba y para abajo para que, para que a Granos le pase lo mismo, ¿verdad, Silvia? Ahí vamos a estar. Siva, siva. Y lo que necesito que haga es que, por favor, le cuenten al vidrio lo de mi enfermedad. Mira, amigo. Mija, yo creo que tiene que ser usted misma la que le cuente la verdad a ese muchacho. No, no voy a poder, papá. Yo no tengo el valor así para destrozarle el alma. No, no voy a poder, no, no puedo. No, 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 demasiado. Me he visto demasiado, yo. Yo necesito agarrar el aire, yo. Yo me voy a ir, Gracielita, pero mira, no llores, no llores. No llores porque eso no te hace bien si yo me voy. Pero yo vuelvo, yo voy a estar aquí contigo, ¿verdad? Yo me voy. Mira.